Más de 350 empresarios de transporte de pick-up se reunieron la mañana de este martes 9 de octubre con el candidato a la presidencia por el partido FMLN, Hugo Martínez, para entregarle una serie de propuestas que beneficien a dicho sector de transporte. Durante el evento, los transportistas también solicitaron al candidato la creación de una mesa nacional de transporte que incorpore a todos los sectores y sea participativa. Con imágenes y reporte de José Cardona, este es un informe de la prensagrafica.com.